Poema de María Sabina, curandera y chamana mazateca, Oaxaca Cúrate mi hijita, con la luz del sol y los rayos de la luna Con el sonido del río y la cascada Con el vaivén del mar Y el aleteo de las aves Cúrate mi hijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena Con el nem y el eucalipto Endulzate con lavanda, romero y manzanilla Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela Ponle amor al té en lugar de azúcar Y tómalo mirando las estrellas Cúrate mi hijita, con los besos que te da el viento Y los abrazos de la lluvia Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra Y con todo lo que de ella nace Vuelvete, vuélvete, cada día más lista Haciendo caso a tu intuición Mirando el mundo con el ojito de tu frente Salta, baila, canta Para que vivas más feliz Cúrate mi hijita Con amor bonito Y recuerda siempre Tú eres la medicina Cúrate mi hijita Cúrate mi hijita Cúrate mi hijita Cúrate mi hijita